Bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal Cocini Cupones Cristina. Aquí les traigo ofertas para las cuales ustedes no necesitan cupones en la tienda de dólar general. Si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte y que me regalas un like. Así que vamos a iniciar con la primera oferta y es en el papel toalla Sparco. Este trae la cantidad de 4 rollos de papel equivalentes a 8. Este su precio normal es de 5 dólares pero esta semana usted no necesita cupones y lo va a estar comprando por tan solamente 3 dólares 95 centavos. Pero recuerden que se viene un evento en la tienda de dólar general. Así que el viernes necesito que lo escaneen porque lo pueden conseguir más barato. La siguiente oferta que vamos a estar viendo es en las bolsas. Sí bolsas para la basura si usted necesita nuevamente tenemos oferta. Y esto es en lo que viene siendo la marca de la tienda de dólar general que es la marca de True Levy. Miren, es esta la marca. Por aquí nos dice el circular que van a estar a 7 dólares 25 centavos. Pero nosotros ya saben, tenemos que andar escaneando los productos para comprobar. Y la otra sería en las bolsas de la marca de Hefty. Estas cuestan la cantidad de 2 por 10 dólares. Así que vamos a escanear estas bolsas y les voy a estar mostrando cuáles son las que están baratas. Miren, estas de la marca True Levy trae la cantidad de 22 bolsas y este 39 galones. Esta dice que cuesta 7.25 pero aquí está marcado por 7 dólares. Yo no sé si no lo han cambiado aquí la etiqueta o qué. Pero aquí se supone que está más barato y en el circular está más caro ustedes. Pero bueno, está por 7.25. Si usted necesita bolsas les dejo esta primera opción de compra. O también puede estar agarrando lo que son las Hefty. Estas cuestan la cantidad de 2 por 10 dólares. Trae la cantidad de 17 bolsas, ¿verdad? Así que aquí le dejo esta opción. Recuerde que son 2 los que se va a estar llevando por 10 dólares. Miren, aquí está. Su precio normal son de 5 dólares con 50 centavos. En la parte de abajo, como pueden ver, está la oferta de 2 por 10 dólares. Y la siguiente opción que tiene usted en bolsas de la marca de Hefty es esta que está por acá. Esta trae la cantidad de 25 bolsas. Y también están 2 cajitas por 10 dólares. Para estas compras no necesita cupones. Como pueden ver, su precio normal es de 5 dólares 50 centavos. Y las tenemos a 2 por 10 dólares. Así que usted puede escoger la que usted necesita. La siguiente oferta que tenemos es para el carbón. Y es este de la marca Flengo. Este cuesta su precio normal de 8 dólares. Pero esta semana lo vamos a tener a 5 dólares 95 centavos. Ahorita les voy a estar mostrando que es esta bolsa. Miren, es esta que está por acá. Esta está bien grandota. Ustedes de verdad que sí. Porque es la de 15 libras punto 4 onzas. Como pueden ver. Lo cual está buenísimo. El precio está bien grande esta bolsa. Así que si usted necesita carbón para esta semana. Si se va a hacer una carnita asada por el fin de semana. Pues el carbón va a estar a 5 dólares 95 centavos esta semana. Y como por acá ya pueden ver. 8 dólares 25 centavos es su precio normal. Y esta semana por 5 dólares 95 centavos. Lo cual se me hace buenísimo. Buenísimo precio mis mujeres bellas. Así que vamos a ver la bolsa. Si usted la quiere. Nuevamente tómele una fotito. Para que la pueda buscar en su tienda. Ya que está súper barata mis mujeres bellas. Y gracias por regalarme tu like. Y estar suscrita a mi canal. La otra oferta que tenemos. Es en el papel Scott. Parecido a este. Pero es el de 6 rollos. Miren mejor les voy a dejar esta foto por acá. Para que les haga más fácil buscarlo. Cuesta 3 dólares su precio normal. Esta semana va a estar por 2 dólares 75 centavos. Las otras ofertas que vamos a estar viendo. Van a ser estas del Mr. Clean. Van a estar a 2 por 5. Vamos a estar viendo los guantes. También de Mr. Clean. Que compras uno. Y el otro va a estar al 50 por ciento de descuento. Y estas del Downy. Compras una. Y el otro es 50 por ciento de descuento. Y en esta del Downy. Los precios que están incluidos. Son de 3 dólares hasta los 4.25. Miren yo aquí ya estuve escaneando. Escaneé este cepillito. Y a este usted le puede estar agregando el jabón por aquí. Y le sale aquí por la parte de abajo ¿verdad? Entonces este otro cepillo de la marca de Downy. También pasa para esta oferta. Y este otro que está súper bonito. Porque también le aplica el jabón Downy adentro a este cepillo. Y sale en la parte de aquí abajo. Lo cual se me hizo buenísimo. Entonces todos estos están compras uno. Y el otro es 50 por ciento de descuento. Miren este cuesta 4.25 como pueden ver. Aquí en la parte de abajo se nos aplica la oferta. Compras uno. Y el segundo tiene el 50 por ciento de descuento. Si ustedes llevan el de 4 dólares. Si digamos que es este cepillo. Y aquí en la parte de abajo está la oferta. Ustedes van a estar pagando así. Miren van a pagar a precio normal este. Y este otro que cuesta la cantidad de 4 dólares. Es el que le van a dar el 50 por ciento de descuento. Así que si ustedes llevaran estos dos. Esto es un ejemplo. Van a estar pagando 6.25. La siguiente oferta que tenemos. Es en los guantes del Mr. Clean. Estos están compras uno. Y el otro este el 50 por ciento de descuento. Califican los que cuestan 3 dólares. Hasta los 10 dólares. Yo escaneé los de 2.75 para ver qué pasaba. Pero no ustedes nada que ver. No se aplica la oferta. Los únicos que van a estar pasando. Van a ser estos que son los que cuestan 3 dólares. Así que como pueden ver cuesta 3 dólares. Y aquí en la parte de abajo se aplica la oferta. Compras uno y el segundo al 50 por ciento de descuento. La siguiente oferta que vamos a estar viendo. Van a ser en estas toallitas. Para andar limpiando ustedes de la marca del Mr. Clean. Están a 2 por 5 dólares. ¿Cuáles son? Pues mire son esta la que trae la cantidad de 8. Entonces estas son las que su precio normal son de 3 dólares. Mire está esta otra esponja también. Esta cuesta 3 dólares. Y esta semana las vamos a tener a 2 por 5 dólares. ¿Verdad? Así que cuando compramos dos. Se puede decir que nos vamos a estar ahorrando un dólar. Ya que su precio normal es de 3 dólares. Como pueden ver por acá. Miren aquí nos aplica la oferta. Compras 2 por 5 dólares. Así que si usted necesita de estos productos. Pues en la tienda de dólar general. Ahorita se puede decir que nos estamos ahorrando un dólar. Y si necesita las esponjas para andar limpiando. Ustedes ya ven que las paredes y todo eso. Pues estas cositas están baratas aquí en la tienda de dólar general. Y también el jabón down. Están a 2 por 6 dólares. Y su precio normal es de 3 dólares 50 centavos. Buenísimo precio para el jabón down. Y las que tengan cupones. Este manufactureros del P&G. Los pueden estar utilizando. Ahorita les voy a estar diciendo cuáles están calificando. Miren aquí lo anuncia 2 por 6 dólares. Y está calificando el de 18 onzas a 21 onzas. Así que estos son los que van a estar en oferta a 2 por 6 dólares. Y ahorita les voy a enseñar el otro jabón down para lavar plato. Ustedes que está calificando en esta oferta. Y este es el de 18 onzas. Y este también cuesta 2 por 6 dólares esta semana. Como pueden ver cuesta 3.50. Ese es su precio normal. Pero aquí en la parte de abajo se aplica la oferta 2 por 6 dólares. Así que usted va a estar escogiendo cualquiera de estos. Miren este también. Este es el de 20 onzas. Este es el de 21 onzas. Y cuesta 3.50. Y la oferta pasa perfectamente bien. Así que para esta oferta no necesita cupones. La siguiente oferta que tenemos es en las sodas. Ustedes las sodas están otra vez regresaron. Para esta compra tampoco necesitan cupones. Ustedes ya saben que estas son las ofertas que no necesitan cupones. Y tampoco hay un límite. ¿Verdad? Entonces aquí les voy a estar mostrando las que están calificando. Miren está calificando la Dream Canada, la Square, la Sun King y también la Dr. Pepper. ¿Verdad? Estas son todas las que están calificando. Y yo se las voy a estar escaneando para que ustedes comprueben que se aplica la oferta perfectamente bien. Miren para esta que es RC Cola. Esta cuesta 5.95 su precio normal. Aquí está la oferta 3 por 12 dólares. La Dream Canada también como pueden ver la oferta 3 por 12 dólares. La Dr. Pepper también 3 por 12 dólares. La Sun King también 3 por 12 dólares. Así que mis mujeres bellas esta es la oferta en las sodas. Y las Square también 3 por 12 dólares. Si usted necesita sodas pues puede estar aprovechando esta semana en la tienda de dólar general. Ustedes la pueden estar combinando. Claro que sí. Usted puede agarrar una de esta RC Cola. Puede estar agarrando una Dream Canada y una Square. Ahí ya tiene una oferta y va a estar pagando 12 dólares por 3 cajas antes de taxes. Y esas fueron las ofertas que tenemos en la tienda de dólar general. En la cual usted no necesita cupones. Y estas ofertas son válidas desde el día domingo 5 de junio hasta el día 11 de junio. Si Dios lo permite nos vemos en un próximo video. Adiós y bendiciones.